Con Alejandro Gómez Vázquez, Secretario General del Stock en el Mante. Alex, en relación al probable incremento en el cobro de cuota de los carritos en el pasaje y aunado al incremento de los combustibles, ¿qué podrías decirnos? Bueno, pues tenemos una gran problemática porque ahora el propietario ya no se lleva lo que se llevaba anteriormente, hace aproximadamente dos o tres años. Ahora nuestro costo más grande que tenemos, nuestro incremento, es el combustible. Gastamos más en combustible que lo que nos llevamos en cuestión del dinero sustentable. ¿De utilidad? Exacto, de la utilidad que se lleva tanto el chofer como tanto el propietario. Esto a consideración y sabemos que el propietario gasta muchísimo en refacciones y en servicios del automóvil. No vamos a aumentar, no vamos a aumentar, creo que se llegó a un malentendido, no se va a aumentar el pasaje, se va a mantener igual, pero si llegamos a tener un incremento de 21.50 por litro en gasolina es cuando nosotros vamos a aumentar el pasaje. Esto porque no nos es rentable el costo del pasaje que tenemos en actualidad. Bien, estas medidas de ajuste que ustedes preven vienen a beneficiar al usuario. Vienen a beneficiar al usuario. Fíjate que hubo, te digo, un malentendido en cuestión del incremento de la gasolina, pero nos pusimos en los zapatos del usuario de que cada día utiliza el medio de transporte, pero lo mantuvimos en el estándar que manejamos ahorita el costo de pasaje. Pero vuelvo a repetirlo, si sigue incrementando la gasolina vamos a vernos en la necesidad de plantearlo en la mesa de los propietarios para ver un aumento de combustible. Sabemos que hay una molestia de parte de los usuarios que si llega a incrementar el pasaje, pero también nosotros quiero que sean conscientes que no podemos seguir manteniendo la tarifa si llega a aumentar la gasolina a 21.50 por litro. Agradecemos la atención, Alex. ¡Gracias!